¡Muy buenas a todos! Soy yo, Pokémillones. Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de YouTube. Vamos a abrir una cajita de Brillante Stars. Una caja de astros brillantes en inglés. La tremenda colección de Charizard. De las mejores colecciones de los últimos tiempos, ya que traen cartas brutales como los pájaros de Galar en dorado, Arceus o el tan querido Charizard. También hay cartas de Pikachu. Es un desfase lo que hay de cartas. Es increíble. Abrimos esto por aquí. Caja de 36 sobres. Y ya sabéis, si queréis más aperturas de cartas Pokémon, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y si estáis interesados en conseguir sobres originales de cartas Pokémon, de Brillante Stars o de cualquier otra colección, tenéis en el comentario fijado, en el primer comentario, la página web con envíos en 48 horas a toda España. Vamos a empezar a abrir y a ver qué sale. Código a un lado y empezamos. 1, 2, 3, 4. Energía de tipo planta. Hitmontop. Un poquito más de zoom. Magma Basim. Crowdown. Nosepass. Snorunt. Klink. Dedén. Kupcho. Weabail. Y Mothim. Voy a ir separando todas las cartas que salgan entre las que ponemos aquí que serán holográficas, V, entrenador o las más raras. Y luego aparte, aquí, iremos haciendo una montaña con las cartas comunes y el resto de cosas. ¿Vale? Así iremos ordenando y podréis ver cómo esa montaña va creciendo poco a poco. Son muchos, muchos sobres. Venga, esto por aquí. Código a un lado. 1, 2, 3, 4. Y a ver qué sale. Energía de tipo lucha. Ultrabol. Vibraba. Tropius. Chimchar. Mincino. Baltoy. Snorun también. Aquí en mitad de la nieve con el frío que hace. Y aquí en Saló que la gente ya está con chancletas por la calle. Madre mía. Por todo los ingleses que se ponen con calcetines. Espectacular. Milferi. Purloin. Y Tornadus. Esto por acá. Siguiente sobre. A ver qué tenemos. Son muchos sobres. Son 36. La caja prácticamente asegura una carta secreta. Hay dos tipos de sobres, ¿vale? De códigos. Está el código que tiene el borde negro y el que tiene el borde blanco. Si tiene el borde negro, asegura una carta rara. Entonces, intento que no se vea el código para que no revele lo que va a salir. No quiero hacer spoiler. Estarabia. Monferno. Gloria. Grimer. Clefeiri. Vido. Electabus. Paul Lucha. Morgrem. Y... Algo se viene. Algo se viene. ¡Ahí está! ¡Barry! ¡Vámonos! Primer hit de la caja. Brutal. Bastante. Bastante. Bueno. Y vamos a por el siguiente sobre. Cartas comunes por aquí. Cartas. Reverse a un lado. Ahí está. Barri lo vamos a poner por aquí más o menos, ¿no? Ahí está. No es ni muy raro ni muy normal. Perfecto. Código a un lado. Siguiente. Venga. Vamos abriendo. A ver si sale otro sobre increíble. Creo que... Van a salir bastantes cartazas de esta caja. Tengo... Tengo... Buen presentimiento. Creo que viene algo épico. Chiren. Beartic. Gible. Trapinch. Starly. Scrumish. Parece... Los digamos estos que acaban de nacer del huevo. Que son pequeñajos. Kling Clank. Y Alcremie. De nuevo esto por aquí. En revés por acá. Y siguiente... Siguiente sobre. Ahí está. Hay cuatro ilustraciones de los sobres que son Charizard, Arceus, Shymie y Wismicock. Esas serían las cuatro que hay. A eso se le conoce como el Arce. Abrimos por aquí. Y tenemos el siguiente sobre. Uno, dos, tres, cuatro. Habíamos visto por ahí que había un Gollet. A ver qué más hay. Energía tipo fuego. Pachirisu. Kindler. Gollet. Castform. Chimchar. Baltoj. Axiu. Primplug. Y... ¡Bueno! Shymie. Shymie. Cartita. V. Segundo hit de la caja. Esto empieza a ponerse emocionante. Este por aquí. Y estas cartas por acá. Y... Siguiente sobre. Ahí está. Abrimos. Sobre de Arceus. Y... Antes hemos tenido un sobre de Charizard, ¿verdad? Este de aquí. ¿Cuál os gusta más? Pon en los comentarios. Si os gusta más Arceus. Con la epicidad que tiene. Legendario. El dios Pokémon. O Charizard. Un Pokémon clásico. Nostalgia. Fuego. Un dragón. Vale. Código a un lado. Y a ver qué tenemos. Una, dos, tres, cuatro. A ver qué sale. Energía tipo psíquico. Ambición de Cintia. Torcoal. Turbo Energy. Turbo Energy. Shinx. Bidov. Electabus. Haulucha. Buizel. Pachirisu. Y... Liepard. A esta siguiente sobre. Os dejaré por aquí arriba otra apertura de sobres de astros brillantes. Para cuando acabéis este vídeo lo podáis ver. Es una auténtica locura el despliegue de cartas que salen. Es totalmente absurdo. Vale. Código a un lado. Y tenemos. Una, dos, tres, cuatro. A ver qué tenemos. Energía tipo acero. Floacel. Tintrón elección. Vibraba. Dedén. Kupcho. Shinx. Farfetch. Execute. ¡Huepa! Inesperada carta de la minicolección de entrenadores. Un Ariados y Lapras. Vamos a ponerle. Funda. A este Ariados. Ahí está. Lo pondremos más o menos por aquí. En cuanto a rareza. Cartas. Al montón que ya va creciendo. Y... Me queda aquí un sobre. Me queda el de Wismicot. Ahí está. Venga. Bastante increíble. El Ariado este que ha salido de repente. No me lo esperaba. Estábamos aquí tan tranquilos. Claro. Porque en la posición de la reverse. Pueden salir cartas. Que también son ras. Pueden salir Vs. Pueden salir Vmax. Es bastante jugoso. Esta colección. Es muy divertida. Luxio. Gloria. Rosean. Sau. Cherubi. Corfish. Golet. Chaimeco. Shrumish. Carta reverse. Y... Staraptor. Venga. Otro sobre más. Más o menos. Van saliendo cada dos sobres una carta holográfica. Y cada tres una carta V o superior. Pero lo que estoy viendo es que no sale ninguna holográfica todavía. No tenemos holográficas. Y tenemos... Ya... Tres hits. Y me parece que vamos a por el cuarto. Así que... Ojito. Uno, dos, tres, cuatro. Energía de tipo. Agua. Siglip. Pachirisu. Cinturón de elección. Riolu. Burmi. Stardew. Carrablast. Clefairy. Un... Casco. Y... Profeso. Research. Mira. El profe. La primera holográfica que sale. Esto por aquí. Resto de cartas. Al montón. La reverse separada. Y siguiente. Siguiente. Vale. Siguiente. A ver qué tenemos. A ver por aquí. A ver qué sale. Código. A un lado. Una, dos, tres, cuatro. Y a ver qué sale. Me parece que... En el sol se viene una carta... Que va a hacer temblar a los de Hacienda. Se viene algo tremendo. Así que... Quiero ver a todo el mundo. No os durmáis. Y poneos a cantar cartaza. En vuestra casa. Ahí me traeis el vídeo. Que vuestra madre pregunte. Niño. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí en el patio cantando cartaza? ¿Por qué estás a sumar al balcón y gritando cartaza? ¿Qué está pasando? Pues venga. Cartaza. Va, 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 va. Cartaza. 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 ¿Qué va a explotar? Cartaza. ¡Cartaza! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! No me lo puedo creer. Arceus V-Star Rainbow. No te puedo creer. No tiene ningún sentido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. No entiendo nada. ¡Por la cara! ¡Por la cara! ¡Mamma mía! Hacienda ahora mismo frotándose las manos. Espectacular. Espectacular. El sobreestima cargado estaba a punto de explotar. Increíble, tío. Increíble. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! La caja no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, aún puede salir Charizard Alternativo. Y sería la mejor caja de la historia. Porque esta cuenta como secreta. ¿Verdad? Sí, esta es secreta. Pero las alternativas no cuentan como carta secreta. Es decir, que aún puede salir todavía algo más tocho. ¡Qué locura! Si acabamos de empezar con la caja. ¡Qué locura! ¡De locos! ¡Mamma mía! Felicidades a los que lo estáis viendo. Porque esto es totalmente absurdo. Esto por aquí. Una, dos, tres, cuatro. Y que siga la fiesta. Ya os digo yo que esto no va a parar. Espectacular. Ambición de Cintia. De eso si quieres hacemos un doble o nada. ¿Que no? ¿Que no? Baltoj Snorund. Si sale cartaza ahora otra vez. Te suscribes. Sí. Que así hazme caso. Claydol y... Mira. ¡Ja! Caíste. Wismicot V. ¡Ahí está! ¡Vámonos! Te toca suscribirte. Te lo he dicho. ¿Ah? ¿Se siente? Suscríbete. No puedes evitarlo. ¡Mamma mía! No te quieres perder el resto de vídeos que voy a hacer. ¡Mamma mía! Se vienen cosas súper emocionantes. Menuda locura. Me estoy quedando hasta fónico. Cartaza tras cartaza. Y que no paren la fiesta. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Esto por aquí. Mira que elegir entre... Entre Charizard o Arceus. Es difícil como elegir entre marcadores. Entre marcadores. Entre macarrones. Carbonara o Boloñesa. Que es mejor. Papá o mamá. Pero es que que salga el Arceus aquí. Rainbow por la cara. No tiene ningún sentido. Unas Bezoya. Un café. Nose Pass. Cupcho. Dedén. Farfetch. Duskul. Torterra. Y... ¡Eh! 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 ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No te puedo creer, tío. No te puedo creer. ¿Esto qué es, tío? Es decir... No tiene ningún sentido. ¡Ay! Cuando sale carta reverse. Y luego la holográfica igual. O sea... ¿Llegará el día que saldrá... Que me saldrá... Carta... Eh... Común o infrecuente. Luego la reverse. Y luego la holográfica. Creo que no puede ser eso, ¿verdad? ¡Uh! 50% de posibilidades... De que salga carta de entrenador. ¡Qué locura, tío! Mira. Los impuestos. Luxio. Shroomish. Pip-loop. Turwig. Snizzle. Clink. Botellas Bezoya. Y... ¡Ah! Pues no ha habido. No ha habido. ¡Ostras! Por cierto. Os dejaré... Por aquí... Otro vídeo... En el que... Me como... Una gomenola picante. Sí. Porque salió... La carta... Que dije que iba a salir. Dije... Si sale Charizard... Briant Stars... Charizard alternativo... O... Charizard Rainbow... Me como la gomenola y... Caí. Así que ya sabes. Cuando te acabes este vídeo... Ya te lo puedes ver. ¡Mamma mía! Energía tipo eléctrico... Starmie... Bezoya... Sigliff... Buizel... Gible... Trapinch... Cashform... Zoch... Ace Square... Y... ¿Otra más? ¿Otra más? ¡Uh! Raichu. Raichu. Bastante jugosa, ¿eh? Bastante jugosa. ¡Mamma mía! Carta V por aquí. Siguiente sobre... Esto es... Totalmente absurdo. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Pueden dejar de salir hits ya? Llevaremos 10 sobres, ¿eh? Llevaremos 10 sobres. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lo que está saliendo. Es decir, en 10 sobres... ¿Qué hay? ¿15 hits? ¿Sabes qué? No lo entiendo. Energía tipo eléctrico... Executor... Friance... Engalar... Chaimeko... Gible... Ha salido Raichu... Ahora falta Pikachu... Que saldrá tranquilos. Trapinch... Piplup... ¡Oh! ¡Otra más! Yolteon... Y Flygon... De hecho... Mira... Estamos en el minuto... 15... 32... No... 15... 20... 24... Pues en el minuto... 26... 30 sale un Pikachu. Así ya... Prediciendo al futuro. Así ya... Un poco a lo loco. A ver... Es que es una apertura loca como una pantaloneta, tío. No tiene ningún sentido lo que está saliendo. Código a un lado... Que siga la fiesta... Mamma mía... Mamma mía... 1, 2, 3, 4... Esto sí que es disfrutar abriendo sobres... Y no otras colecciones, eh... Wavile... Dusclops... Morgrem... Grimmer... Shinx... Bidoff... Electabus... Hawlucha... Duskull... Y Geatran... Mamma mía... Seguimos por aquí... A ver... A ver qué más sale. Abrimos... Siguiente sobre... Este parece que va un poco duro... Ahí está... El código... Ya veis que... Spoilea que no hay nada... Pero... Veremos... A ver si hay algo... Energía de tipo... Agua... Magma Basin... Crowdant... Spiritomb... Axiu... Impidim... Pero esto no vale nada... Pero... La apertura te está gustando más... Que una buena ración de croquetas que te ha hecho tu madre, eh... Mamma mía... Increíble... Apertura... No paramos... Abrimos por aquí... Espectacular... Código a un lado... Tiene que haber... Algunos sobres que no salgan nada... No puede ser todo el rato saliendo cosas... Es decir... Tiene que haber algún sobre que sea un poco así... Normalito... Estarabia... Barry... Wizzle... Gible... Trapping... Execute... Starly... Estarabia... La evolución... Y Brilum... Vale... Esto por acá... Siguiente... Sobre... Mamma mía... Venga... Abrimos... Ahí está... Esa es... Código a un lado... Y se viene una carta... Para quitarse el sombrero... Ya veréis... Una... Dos... Tres... Cuatro... Energía tipo planta... Doña energía turbo... Plimplup... Cherensker... Nosepass... Deden... Kupcho... Shinx... Farfetch... No se viene... No se viene... No se viene... Ah... Solo es olográfica... Notaba algo... Pero solo era olográfica... Bueno, bueno, bueno... ¿Cómo brilla esto? Alumbra más que un faro... Espectacular... ¿Cómo han hecho el efecto de que la bola... Está tan bien en lo olográfico... Eso mola... Eso mola... Me gusta... Me gusta... Tiene un estilo estas últimas cartas bastante jugosas... Bastante jugosas, eh... Mola... Mucho... Wismicot aquí... Un poco molestando, la verdad... Puede ser un Charizard... No sé qué hace aquí... Eh... Puede ser un Charizard, ¿no? Mira qué feliz que está... Un Charizard tendría que ser, tío... Véatela... Código a un lado... Una... Dos... Tres... Cuatro... Y a ver qué se viene... Energía tipo fuego... Ultra Ball... Tropius... Morgrem... Burmi... Stardew... Carrablast... Clefairy... Cherubi... Café Master... Y... ¿Otra más, tío? ¿En serio? ¿En serio? Luego hacemos recuento... Porque esto no tiene ningún sentido, eh... Esto no tiene... Esto ya sé... Es que no tiene ningún sentido... Si llevamos... No llevamos media caja todavía... No llevamos media caja... ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? ¿Alguien entiende lo que está pasando? ¿Alguien entiende qué está sucediendo? No entiendo nada, tío... No entiendo nada... Ojalá que no se me vaya a la luz... Porque vaya... Este vídeo creo que se queda aquí para... Para siempre... Espectacular... 1, 2, 3, 4... Y tenemos... Energía de tipo lucha... Torquoal... Doble energía... Scrumish... Piplup... Turwig... Mincino... Que es dulce como algodón de azúcar... Carrablast... Y... Ahí está... Y... Molto... Pero, 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 a ver... Pero, a ver... ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando con esta caja, tío? ¿Pero qué está pasando? Mira que en la web solo quedan 6 cajas más, eh... Si queréis una caja entera... Rápido... Entrad en pokémillon.com... Porque se acaban... ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! No tiene ningún sentido... Lo que está saliendo por aquí... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Esto por aquí... Código... A un lado... No tiene ningún sentido... 1, 2, 3, 4... Pero es que... La de cartas que llevamos ya, tío... Es una locura... Wea Bile... Te parece que tiene en la cabeza calzoncillos, ¿no? ¿Dónde va así? Fraxure... Tim Jail Tawel... Strumish... Purloin... Duskull... Snizzle... Corfish... Leopard... Y... ¡Wee! ¡Eh! ¿Pero qué pasa? Pero no hay un sobre sin nada, tío... No hay un sobre sin nada... ¿En serio? ¿En serio? ¿En todos los sobres tiene que haber algo? ¿En serio, tío? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es que no entiendo nada... Solo... Solo falta que salga Entei... Y algún Charizard... Y ya... Redonda la apertura... No entiendo nada, tío... Beartic... Estadio... Luxio... Execute... Grimer... Clefairy... Vido... Electabu... ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Esto es en serio? ¿Esta caja es de verdad? ¿Esta caja es de verdad? Y Staraptor... Y Staraptor... No tiene... Ningún sentido... No lo entiendo, tío... No lo entiendo... No paran... De salir... Carta tras carta... Tras carta... En todos los sobres... No lo entiendo... No lo entiendo... Me parece increíble, eh... Me parece increíble... Mira, este sobres no va a salir nada... Y ahora... Luego saldrá de repente aquí... Una... Una de entrenador... No entiendo nada, tío... Energía tipo eléctrico... Claydol... Execute... Wea Bile... Saug... Corfish... Golet... Chimeco... ¡Uepa! Chimchar... Flygon carta reverse... Y... Wormadan... Vale... Carta reverse por aquí... Este por acá... Vamos... Ah... Por el siguiente... A ver qué sale... Parece increíble, eh... Me parece increíble... Muchas gracias a todos los que disfrutáis del contenido... Estamos creciendo muy rápido... Suscribíos... Que cuando lleguemos a una cifra alta... Haremos un buen... Un buen sorteo... Código por aquí... Marni... Brutle... Clank... Magmar... Spiritomb... Burmi... Impidim... Este no gasta en champú, eh... Stardew... Una póliza... Y... Wormadan... A ver qué más sale... A ver qué más sale... Mete la palabra bebé... A ver... Esto por aquí... Esto por acá... Uno, dos, tres, cuatro... Energía de tipo... Planta... Grutle... Print Club... Y es que durante todo este vídeo estoy metiendo... Palabras... Que me piden en el chat... De Twitch... Dentro... Del vídeo... Porque está grabando en directo... Porque está grabando en directo... Así que si queréis ver aperturas de vídeos... Aperturas de cartas en directo... Estoy todos los días en Twitch... Desde las nueve y media hasta las once y media... Tendréis un enlace... Abajo... Uno, dos, tres, cuatro... Y... Os lo pasáis como la gente del chat... Que se está partiendo la caja... A ver si adivináis qué palabras he metido... He metido faro... He metido calzoncillos... He metido... Champú... Es decir... Una locura... Buizel... Gible... Trapinch... Cashform... Monferno carta reverse... Y Golurk... Esto por aquí... Intentaré dejaros en un comentario... Todas las palabras que he metido... Pero es una locura... Lo que estoy metiendo en el vídeo por la cara... Vale... Código por aquí... Una a un lado... Una, dos, tres, cuatro... Lo que sí que la caja... Es... Es... Es absurda... Lo buena que está saliendo, eh... Café Master... Gavite... Mincino... Snorunt... Nosepass... Milferi... Snorunt... Y... Mook... Ahí está... Siguiente sobre... A ver qué sale... Venga... Parece que el Urshifu está buscando pelea, eh... Una, dos, tres, cuatro... ¡Cuidado! Cuidado que se viene algo, eh... A ver... V-Star... Beartic... Fraxure... Dusclops... Burmi... Saug... Cherubi... Riolu... Si sale un Charizard me voy a quedar calvito... Chaimeko y... Y... Gran Bull menos mal... ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Pero cómo va la caja! ¡Pero cómo va la caja! ¡Madre mía, tío! Esto es... Pero es que no me entran los hits... Ya estáis viendo esto... Estáis viendo esto... Que no entran los hits... Ya estamos aquí poniendo hits encima de hits... No tiene ningún sentido, tío... Esta caja no tiene ni abuelo, ni abuela, ni nada... Es espectacular... No tiene ningún sentido... De la leche, madre de Dios... ¡Madre de Dios! Es que... ¿Cómo va la caja? ¿Cómo va la caja, tío? Mira... Mira... Mira cómo va la caja... Con el Gran Bull aquí mirándote qué pasa... Dice... Hola, ¿qué pasa? No tiene ningún sentido, tío, la caja... No tiene ningún sentido... Es totalmente absurdo... Es totalmente absurdo... ¿Qué está pasando aquí? Código a un lado... Esto por acá... ¡Madre de Dios! Una, dos, tres, cuatro... A ver qué más sale... Código a un lado... Gavite... Zorkoal... Roseane... Starly... Riolu... Milferi... Carrablast... Clefairy... Kupcho... Y... ¡Otra carta lográfica! ¡Venga! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Esto por aquí... Estas cartas por aquí... Ahí está... Esta a un lado... Esto... Acá... Perfecto... Venga, siguiente... Siguiente... Si te queda el video cargando... Ya sabes que... Espera un poco... Y deja que cargue la barra... Y... Y sigues viéndolo... Porque este no te lo puedes perder, eh... Se viene lo mejor ahora... Uno, dos, tres, cuatro... Tenemos... Tenemos... Energía de tipo... Agua... Grutle... Barry... Clank... Kupcho... Kupcho... Dedén... Duskull... Grimer... Skabalier... Y... Lucario... ¡Ay! Esto por aquí... Hay cajas que salen descafeinadas... Y esta va a full de choco, eh... Esta va como si se hubiese metido cuatro monsters... Y tres Red Bulls... Va de locos... Espectacular... Últimos cinco sobres... Me parece que son ya... Ya me está empezando a invadir aquí... Los sobres vacíos... La mesa... Casi no tengo espacio... A ver cómo va... Uno, dos, tres, cuatro... Y tenemos... Energía de tipo... Acero... Starmie... Ambición de Cintia... Cherens... Spiritomb... Purloin... Milzeri... Shinx... Impidimp... Shinx... Y... ¡Uh! El Mewtwo que faltaba... Qué guapo está este... Me encanta el Mewtwo... Me encanta... Parece muy, muy, muy... Bonito... Shinx por aquí... Esto por acá... Y seguimos... Venga... ¡Uff! A ver qué tenemos... Venga... Código a un lado... Por cierto... Aún quedan pendientes sobres... De la caja falsa que abrí... Y quiero que me digáis retos... Que queréis que haga con ellos... Si queréis que los congele... Que los queme... Que los abra con un martillo... Lo que me digáis... Lo que me digáis en comentarios... Lo haré... Zhor... Strumish... Piplup... Turwig... Clink... Mothim... Y... Luxray... Esto por aquí... Vamos a por el siguiente... Ahora qué más sale... La gente me dejó en otro vídeo... Que... Que los metiese en gelatina... En hielo... Que quemase las cartas de tipo fuego... Pero bueno... Haremos cosas que no sean... Peligrosas... Probopass... Primplup... Zincino... Cherubi... Sauk... Corfish... Golet... Chaimeco... Cinturón elección... Y... Charizard... ¿No? Entei... Bien... Ahí está... Mola el Entei, eh... El Entei mola... El Entei mola... Está por aquí... Ya había dicho que faltaba que saliese el Entei... Ahora falta el Charizard solo... Vamos a prepararnos... El... El... Poder Pokémon Ico... Creo que el Charizard está en el Wismicot... ¡Uff! ¡Uff! Vale... A ver qué se viene... Últimos dos sobres... Tremenda caja... Llevamos... Veintinueve minutos... De vídeo... Está siendo... Brutal... Energía de tipo... Planta... Guantes de caza... Beartic... Chimchar... Mincino... Baltoi... Snorund... Nospass... Luxio... Y... Electivire... Vamos a por el último sobre... Charizard... No me padre... Etfili... Espiritu Santi... Charizard... ¡Uff! Código a un lado... Y tenemos... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Giramos... Energía de tipo... Eléctrico... Zincino... Fluacel... Snissel... Spiritomb... Axio... Impidimp... Magmar... Clank... Y antes de ver lo que hay aquí... Vamos a hacer repaso... A toda la caja... Al menos un poco por encima... Madre de Dios lo que ha salido... Tenemos por aquí... Polográficas y V... Entei, Lucario, Empolion, Lumineon, Dusnoir, Tortera, Profesor Research, Shymin... Cartas de las que se caen... Tenemos... Granbull, Moltres, Kingler, Jolteon, Raichu, Urshifu, Single Strike... Y la última remesa... Tenemos a... Ibi, Wishmicot, Ariados, Barry, Arceus... V... Estás quedando hasta el final del vídeo... Quiero que te suscribas... Y... La última carta es... ¡Nos vemos! ¡Adiós!